Hola a todos, soy DomPJC y bienvenidos a Esto Si, Esto No Esto Si, Esto No Si, 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 Si No, 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 no La sección donde realizo una crítica sobre lo que me da la gana Sabed que la crítica es propia Vosotros podéis tener una bien distinta Si es así, comentarla con educación Que no me gustaría banear a nadie Esta persona comenta sin respeto Mientras yo sea el dueño de este canal Banearé a todos los que falten al respeto Así pues Baneale Kratos en mal estado ¡Oh no! ¡Puso un comentario sarcástico! ¡Solo se le olvidó poner el XT! No debéis faltar al respeto Recordad que siempre leo los comentarios Y que no pongo anuncios en los vídeos Por lo que si alguien además de apoyar el contenido Quiere apoyar económicamente al canal Puede hacerlo en los links de la descripción Dicho esto, os explico rapiduty Cómo está dividido el vídeo En todo momento aparecerán unas tarjetas Que representarán de forma visual El grado de la crítica La cual se divide en tres partes Esto no Empezaré de menos a más negativo Siendo las tarjetas representativas Gris, marrón, roja y negra Esta última es tan negativa Que es muy rara que se dé Esto sí Continuaré de menos a más positivo Siendo las tarjetas representativas Rosa, verde, oro y diamante Esta última al igual que la negra Es muy rara que se dé ¿Esto qué? Finalizaré con preguntas neutras Teniendo una sola tarjeta representativa La blanca Y que vosotros decidiréis si es buena o mala En cualquiera de estas tres partes Añadiré vuestros comentarios críticos Que me habéis dejado tanto en YouTube Como en Twitter Aclarado esto Comencemos Gris, nublado El bote de la pelota y el impacto en la red Dejan muchísimo que desear No se puede ver la repetición del partido En plan de que quiera rebobinar al antojo Ya sea pararlo Verlo un poquito a cámara lenta Y todo eso No hay sudor ni suciedad en la ropa Y esta además carece de movilidad Tampoco se ven partículas Al deslizarse por tierra o hierba El botón L2 Derecha invertida cruzada No se nota para nada Es como si no existiera Las estadísticas del partido son flojas Bueno Flojas si lo comparamos con el otro juego Con el AO Tennis Por otra parte No se ve que los jugadores descansen Descansen y beban al cambiar de lado No se puede cambiar la dificultad a lo largo del partido Tampoco elegir repetir partido cuando acabas Las sombras son de pésima calidad Es más La sombra de la raqueta es completa Y no se nota ni siquiera el cordaje Las reacciones de los jugadores son desorbitadas Al ganar un juego normalito El comentarista es súper repetitivo Es más Es odioso Le tengo un asco Madre mía que asco le tengo No hay ojo de halcón No hay distinta ropa para los tenistas Bueno si Ahora la han actualizado Y está la de Federer Con una segunda equipación La elección de los juegos Es de 1, 3 y 6 No está el 2 y el 4 Que creo que es bastante importante Ya que si eliges 1 o 3 juegos por set Pues resulta que siempre va a tener ventaja el que saca Aunque claro Otro punto negativo de este juego Sería que no existen los contrapies Y tampoco los ace hacia la ia Por lo que mejorar el saque Pues no es tan útil El personal en su mayoría son estatuas Los recoge pelotas Y jueces se mueven con un ligero movimiento El juez de silla Pues a veces mira al lado contrario Por desgracia no es raro Que el juego te tire al menú Al menos en mi caso Y se me ponga la pantallita azul Sobre todo me pasa pues Cuando abandono un partido En el modo carrera Da igual el aspecto que le pongas al tenista Que tendrá 18 años Vamos que si lo hace esto viejo Va a tener 18 años Así es como empieza No se pueden simular los partidos Cosa que en el lado tenis Si se puede Y está bastante bien Las tarjetas de habilidad Son originales Pero realmente no se llegan a apreciar Además como me ha comentado Deckard desde Twitter Tras jugar unas 30 horas No ha conseguido desbloquear Ni la mitad de las habilidades También comenta que el nivel máximo es 30 Y que los rivales suelen ser fáciles Hasta llegar al top 10 Y claro Uno podría pensar que podría ser por la dificultad Por lo más difícil Por lo más fácil Y así te costará y tal Pero no Este juego no tiene dificultad En el modo carrera Lo cual pues es muy interesante Pero como vemos Está mal implementado Por último Decir que el modo carrera Tiene 12 meses En vez de 52 semanas O 26 Y que la fatiga Está prácticamente de adorno Marrón Mierda Al golpear la pelota Casi nunca se ve el impacto Es más El impacto era como a medio metro O sea de distancia de la pelota Era horrible Tras bastante tiempo de espera Pues ya se ha corregido con un parche El problema es que Bueno De vez en cuando Sigue pasando Lo de que No se ve bien el impacto Las pistas Son idénticas Está lo mismo Que juegues en hierba En tierra O en pista dura La sensación Es la misma Y lo peor Es que la diferencia Entre tenistas También lo es El editor Deja mucho Pero que mucho Que desear Pocos jugadores Y menos jugadoras Sobre todo No están los top Como Nadal Murray Yókowicz En cambio En su lugar Pues están otros Menos conocidos Para mi gusto Como Tiafó O Tiafó Es que no sé Cómo se pronuncia Ese nombre La presentación De los tenistas En la pista No existe Al igual Que tampoco existe El beber agua En el banquillo O el darse la mano Al finalizar el partido La verdad Que se echa Mucho en falta Existe la animación De romper raqueta Y bueno Por lo que acabo De comentar Hace un momento Me parece Bastante lamentable Ya que no han Añadido La de darse la mano O aplaudir Un buen punto Y añaden La de Justamente La fea Que sería Romper raqueta La verdad Que me parece Lamentable Animaciones Repetitivas Pero hasta La saciedad El que saca Por ejemplo Hace el mismo gesto De espera Al otro El que recibe Lo mismo Y cuando se gana Pues los mismos gestos Es que todo es igual El público No aplaude Bueno Ahora si Porque lo han corregido Antes Aplaudía Pero sin sonido Completamente Ahora Si hay sonido Y tal Aunque el audio Algunas veces Se ralentiza Y el problema Realmente Es que Bueno No le dan Importancia A ningún punto Vamos Que siempre Reaccionan Exactamente Igual Al principio De cada partido Siempre Siempre Y siempre Hay Tirones Y lo peor Es que muchas veces Durante el partido También hay tirones Estamos En play 4 No debería Pasar En un juego Que tiene pinta De ser de play 3 O play 2 Eso Lo único Que dice Es una muy Mala Optimización Las tejadas Parecen Un globo Pero sin Profundidad Lo cual Bueno Pues sería Gris Porque no es Para tanto Pero es Marrón Porque es Que rompe Completamente El juego Ya que el contrario No suele llegar A estas tejadas Cuando el segundo Bote Le sobrepasa Es flipante En serio Frustra Un montón Y bueno Pasa lo mismo Si la pelota Da en la red Y entra Que el muñeco Se queda totalmente Parado A veces El muñeco Porque sí Se va hacia un lado Así En plan Cancase Las pelotas Que te llegan Para volear Cerca del pie Bote pronto No las puedes Volear Vamos Que el muñeco No quiere darle Al realizar Un golpe Por ejemplo Un cortado Se realiza Otro distinto Por ejemplo Pues un liftado El muñeco Suele ir A trompicones Tropezándose Todo el rato Además Las animaciones Al golpear Son forzadísimas Es más Faltan animaciones Entre medios Se notan saltos En las animaciones Que molestan Siendo algo bruscas En el modo carrera Tendrás Unos minijuegos De entrenamiento Que son totalmente Repetitivos Lo peor de todo No es eso Sino que no puedas Elegir El entrenamiento Que deseas Rojo Sangre No Tiene online Dice que próximamente Estará Pero han pasado ya Más de tres semanas Y nada Y nada No tiene dobles Que no, no Un juego de tenis Y no tiene dobles O sea ¿Qué? Lo flipo Y por acumulación De lo anterior Y porque además En un juego De este tipo De tenis Es súper importante La jugabilidad Pues eso Roja A la jugabilidad En general Me parece lamentable Que un juego De estas características Como es el tenis Donde la jugabilidad Tendría que ser Lo prioritario Sea una mierda Completamente O sea No vaya bien El muñeco Se quede parado Que si luego Los FPS Tampoco están estables Que luego te hacen Un globo y al carajo O te hacen una dejada Y no llega O sea Mal 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 Y mal Negra La tarjeta La tarjeta Que no debería salir En la vida Pues en este caso Ha salido No solo por acumulación De rojas Tres rojas Igual a una negra Sino Lo más importante Y es Que nos han Estafado Por completo Pero por completo Y ahí es donde Viene la importante Ahí es donde viene La negra En plan grande Ahí Topotente Mal Muy mal Ofrecernos un juego Al 20% Cobrándolo Ojito Cobrándolo Al máximo Y encima Lo peor de todo Es que no aceptan Las devoluciones Asqueroso En fin Hablaremos de ello Al final Esto Si Rosa Animación De golpear Entre las piernas Bueno Ya que no está El gran Willy Y tal Bueno Pues está esta animación También tienes otra Cuando baja por la volea Por la volea No perdón Por el globo Así que bueno Dentro que cabe Está bien También se puede sacar Estilo cuchara Estaría mejor Bueno Pues si se pudiera Hacer una dejada Eso Pues molaría más Para sorprender A un contrario Que se ponga Bastante lejos De la línea del saque El dinero Son bolas de tenis Es bastante original La verdad La pantalla de carga Es rápida Donde se ven Los controles Y se ven consejos Que puedes ir pasando Además Tiene musiquita El sistema de apuntado Está bien Y pasando Y pasando El modo carrera Pues hay que pagar La entrada De las pistas Lo cual pues también Mola Porque así es más simulador Y además tienes que tener Una especie de cuenta ¿No? De tener un dinero Para poder así Participar en ese torneo Y no gastártelo Y no gastártelo En otras cosas Puedes ponerte Un entrenador Y representante Por otra parte También tenemos Tres tipos De mejoras generales Que bueno No es que sea Gran cosa Pero en fin Está bien Está aceptable Verde Verde Esperanza La verdad Que aquí hay poquito La IA Varía los golpes Simplemente eso Me parece muy interesante Que la IA Pues te cambie Los golpes Y que parezca Que como que Aprende tus movimientos Y te intenta engañar Y demás La verdad Que eso Lo veo bastante bien Oro Del que cagó el moro Pues al igual Que en el verde Solo un apartado Y sería en este caso En el modo carrera La personalización De los complementos En concreto En el apartado De raqueta Y dependiendo Del que elijas Pues te potenciará Y disminuirá Diferentes habilidades Y eso lo veo Muy Pero que muy interesante Diamante Pues nada Es normal Que no haya diamantes En las críticas Vale Yo ya lo aviso Porque Es complicado Muy complicado Requiere muchas cosas Hay muy pocos juegos Que tienen un diamante Esto ¿Qué? Blanca Como en mi cuenta bancaria En este caso Os comentaré Algunas cosillas Que bueno Pues no sabía Si ponerlo positivo O negativo O sea que cada uno Decida por su cuenta El saque Es aleatorio Los modos de dificultad Son cuatro No sé si deberían tener más Menos Están bien como están Las pistas Son distintas En cuanto a Temperatura Húmeda Húmeda Seca Templada Interior Y altitud Baja O alta Por otra parte También están hechas De diferentes materiales Ya sea De madera O incluso Tierra batida azul Además Tiene diferente Bote Y velocidad Pero personalmente No lo noto Por ello Lo coloco aquí Y lo dejo A vuestra elección Conclusión Es cierto Que puede entretener Y gustar Como cualquier cosa Pero no hay que apoyar Este tipo de juegos Con su compra Hay que castigarlo Han sacado un juego Al 20% Del desarrollo Sin lo básico Como es en online Los dobles Y una jugabilidad Fluida Sin contar Las pocas mejoras Que han traído Las actualizaciones Y encima El tiempo Que se han demorado Y por si lo anterior No fuera suficiente Y encima lo anunciaron Como el mejor juego De tenis Y lo peor de todo Vendiéndolo Sin opción A devolución Pues seguro Que sabían Que era una mierda Por todo No debemos apoyar Este trato Al consumidor Por todo Si debemos Quejarnos Nosotros Tenemos El poder De cambiar Las cosas Como dice Nadal Las cosas Son malas Se tienen que intentar Cambiar Y hasta aquí La crítica Te dejo las temas En la parte superior De la pantalla Recuerda agradecer El esfuerzo Del vídeo Con un like Y si te ha gustado No dudes En hacer Las tres C's Ya sabes Comentar Compartir Y suscribirte Muchas gracias Por verlo Y hasta más ver Adiós